Buen día con todos. Les saluda el licenciado Richard Arangoitia Frolich, docente de la Institución Educativa Secundaria con Formación Técnica Ramón Castilla 3043, cuyo lema es Tecnología, Innovación y Emprendimiento, Motores del Cambio. Para invitarlos a participar de la celebración de la Semana Técnica Virtual 2020 a realizarse del 17 al 24 de septiembre, donde encontrará exposición virtual de proyectos de emprendimiento, charlas de bioseguridad, primeros auxilios y emprendimiento, así como charlas de innovación tecnológica. Los esperamos. Un oficio me enseñaste, en tus talleres lo viví, capacidades y competencias desarrollé y aprendí. En tus aulas me formaron con criterios de calidad. Las trayectorias profesionales me mostraron el mundo laboral. Escuela Técnica, yo te agradezco. Mi profesión, me ha dado rumbo a mi andar. Y en este día, yo no celebro, la educación técnica es igual.